Una mañana magnífica de sábado 8 de noviembre del año 2014 Desplazándome por la Ruta 1 rumbo al Departamento de Flores, la ciudad de Trinidad A nuestra derecha algunos molinos de viento Ya los estamos pasando Es un largo camino, es solitario, creo que son 192 kilómetros Pero el día está tan agradable que lo hace disfrutable Este es mi país Uruguay El país en que he nacido Me he criado, me he formado Y sigo disfrutándolo Creo que me faltan aún Unos 150 kilómetros No hay mucho tránsito Espero llegar sin problemas Un saludo Desde la República Oriental Del Uruguay En próximos videos Seguiré mostrando el camino No hay mucho tránsito No hay mucho tránsito No hay mucho tránsito